Y en Bolivia al menos tres personas murieron a consecuencia de las fuertes nevadas que afectan a ese país. Perú también se ha visto afectado por el invierno. La intensa caída de nieve bloqueó varias carreteras en Bolivia, en las ciudades de La Paz y Potosí. Las autoridades se mantienen desplegadas para atender la contingencia y preservar la seguridad de los ciudadanos.